Hola, soy Diego Tuzman, soy de Uruguay y trabajo en el Banco Mundial como consultor, estudiando políticas macroeconómicas y también relacionadas a la pobreza. ¿Cuál fue la Universidad de Estudios Fundamentales? Bueno, la Universidad de Estudios Fundamentales fue increíble. Estudiar cosas muy cerca de lo que mi profesor fue. Y, por supuesto, compartir esas clases con estudiantes de otras disciplinas fue muy eye-opening para mí. ¿Cuál fue la calidad de los profesores y profesores de la Universidad de Estudios Fundamentales? Bueno, la calidad de los profesores y profesores en la Universidad de Estudios Fundamentales fue increíble. Y, específicamente, me gustó ser tan cerca de todos ellos, ya que las clases son tan pequeñas. Y me gustó realmente preguntarles lo que quería, y siempre me gustó mucho tiempo para nuestros estudiantes, o que me gustó un papel, o algo que me gustó mucho que me gustó. Y, también, tener la oportunidad de estudiar con los profesores de la Universidad de Estudios, en blog seminarios, fue muy bueno para mí. ¿Cuál fue la oportunidad de estudiar con los profesores de la Universidad de Estudios? Sí, me gustó mucho más. Y, también, mirando a la mesa, y viendo la gente de Estados Unidos, Irán, del Estado, de Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia, España, y también de todo el mundo, todos nos damos nuestra propia perspectiva y tratamos de entender lo que el mundo es como para todos alrededor del Teigo y alrededor de la Tierra